¿Sabías que una de las cualidades que las mujeres más valoran en un hombre es tu capacidad de hacerlas reír? Tu sentido del humor es una de tus armas más poderosas para despertar un fuerte interés en ella y hacer que conectéis sin esfuerzo. Pero debo advertirte de algo, si te pasas de simpático o la aburres, ella no se va a interesar por ti. Por eso si todavía no recuerdas la última vez que hiciste reír a una mujer, hoy voy a revelarte el secreto sobre cómo hacer reír a una mujer que te gusta. ¿Te interesa? ¡Escucha! La distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. Hola, ¿cómo estás? Aquí es Christian Cruz, fundador de ConectaConElla.com y ¿Sabías que las mujeres están hartas de estar con hombres que tratan de hacerse los simpáticos, que tratan de hacerse los graciosos para tratar de impresionarlas, para intentar seducirlas, intentar conquistarlas? Verás traigo buenas noticias, porque incluso si no te consideras una persona graciosa, puedes hacer que las mujeres se rían contigo y digo contigo, no de ti. Verás hay una cita que me encanta y es la siguiente, al final de una risa encuentras una gran atención. Cuando eres capaz de hacer reír a alguien, esa persona instantáneamente se va a quedar expectante de escuchar lo siguiente que vas a decir y si tú eres capaz de hacer reír a una mujer, ella va a seguir queriendo tener más de ti. Voy a compartir contigo cinco consejos sobre cómo hacer reír a una mujer sin esfuerzo, porque si eres capaz de potenciar tu carisma y tu humor, va a ser mucho más fácil romper el hielo con completas desconocidas y si por ejemplo hablas con una mujer que te gusta y está triste o no está de buen humor, si la haces reír vas a ser capaz de transformar su estado de ánimo, e incluso si haces reír a un grupo de gente, ella te va a considerar como alguien más interesante, porque has influido positivamente al estado de ánimo del grupo, en otras palabras, los has liderado y además si eres capaz de hacer reír a alguien, al instante vas a crear un vínculo de confianza con esa persona. Escucha atentamente estos cinco consejos. Número uno, acepta que no la vas a hacer reír. Todos tenemos sentidos del humor completamente distintos, mi sentido del humor es distinto al tuyo y el tuyo es probablemente distinto al sentido del humor de esa persona que te gusta. Toma nota de lo siguiente, existen muchos tipos de humor, existen por ejemplo el sarcasmo, la sátira, el humor negro, la comedia ligera, contar chistes, los juegos de palabras, los dobles sentidos, las exageraciones, en definitiva hay muchos tipos de humor y acepta que lo que te hace gracia a ti, no tiene por qué hacerle gracia a ella. De hecho, si estás hablando con dos mujeres y haces una broma, es posible que una se ría mucho mientras que la otra no se ría, así que si alguien no se ríe de tus bromas o de tus chistes, acéptalo porque todos tenemos sentidos del humor distintos, ¿si? Genial. Número dos, no siempre nos reímos porque algo sea gracioso. Verás, hace unos años estuve en clase en una escuela de negocios y un día vino un profesor nuevo, ese profesor tenía buena presencia y sabía hablar y entretener al grupo e hizo un comentario simpático, pero la reacción que tuvo una compañera de clase fue exagerada, se rió a carcajadas de ese comentario que hizo y me di cuenta que le miraba de una forma muy especial, ella realmente no se reía de esa forma porque ese comentario fuera el más gracioso o el más divertido, sino porque dentro de ella existía una atracción, una atracción hacia ese profesor y de hecho te sorprendería saber que en la mayoría de interacciones sociales, especialmente con desconocidos solemos reír para aliviar esas tensiones que sentimos dentro de nuestro cuerpo por sentir miedo a lo desconocido o porque nos encontramos ante la presencia de alguien que nos impone, tal vez porque esa persona tiene un alto cargo o tal vez sea una persona importante o tal vez porque es una persona muy atractiva, sea cual sea el caso, a menudo no nos reímos porque esa persona sea divertida o porque haya hecho un comentario muy gracioso, sino porque nuestro cuerpo lo que trata de hacer es aliviar esas tensiones y de hecho la risa de una mujer es la llave que abre la puerta de su mundo interior, si logras hacer reír a una mujer significa que tú eres el estímulo y ella reacciona y como ya había comentado en el vídeo sobre cómo enamorar a una amiga, si quieres atraer a una mujer debes convertirte en el estímulo y hacer que ella reaccione y no al revés, porque si ella te estimula a ti y tú reaccionas continuamente te resultará imposible conectar con ella, así que si quieres hacer reír a una mujer no sigas estudiando monólogos y empieza a darte cuenta que cuando te conviertes en ese estímulo, cuando te conviertes en tu versión más atractiva eres capaz de que ella reaccione ante tu estímulo y lo exprese con la risa y se abra más y más para mostrarse más cercana a ti. Número 3. Escúchala activamente y usa lo que ella te dice en su contra y de hecho esto me recuerda a una anécdota que sucedió hace un tiempo, me invitaron a una fiesta, estaba en una casa de unos amigos y allí inicié una conversación con una desconocida, otra invitada y le hice un comentario de, no recuerdo que le dije, pero algo así como que el jamón estaba muy rico o prueba un poco de salmón no te arrepentirás y ella me contestó y me dijo me encantaría pero soy vegana y en ese momento le dije ah disculpa, por cierto sabes que me contaron que hay una forma de reconocer a una persona vegana, me dijo ah si, como, la verdad es que no necesitas adivinar que una persona es vegana porque te lo va a decir a los 30 segundos de haberla conocido y en ese momento la miré con una sonrisa y ella se puso a reír, por cierto un paréntesis, a todos mis suscriptores veganos os quiero y sobre todo respeto y me solidarizo con vuestra causa y de hecho una de mis exnovias es vegana, pero tranquilos que no es exnovia porque era vegana, o sea o tal vez sí, jajaja y tras esa risa al instante nos sentimos mucho más cómodos y ya no nos sentimos como completos desconocidos, verás cuando escuchas activamente lo que ella te dice y eres capaz de usarlo en su contra para hacerla reír, eso va a ser doblemente efectivo, ¿Por qué? Por dos razones, la primera es porque has sido ocurriente, has sido espontáneo y la segunda porque la has escuchado y escuchar a alguien es uno de los actos más generosos que puedes demostrarle a alguien, especialmente a una mujer, porque a las mujeres les encanta hablar de sí mismas, así que ofréceles esa oportunidad y luego úsalo en su contra. Número 4 Ríete de tus propias bromas Si cuentas un chiste, si haces un comentario gracioso y estás esperando a que la otra persona se ría, te puedo garantizar que si la otra persona se da cuenta que has intentado hacerla reír, que has intentado hacerte el gracioso para conseguir su aprobación, no lo vas a lograr, pero si por el contrario haces un comentario gracioso para reírte, para divertirte, para pasar un buen rato y ella se da cuenta que no tratas de buscar su aprobación, cuando ella se da cuenta que te ríes para sentirte bien contigo mismo, ella en muchos casos va a seguirte, tú vas a liderar la conversación. Cuando somos capaces de reírnos de nuestras propias bromas, somos capaces de contagiar nuestra risa, verás hay algo mucho más poderoso que intentar hacer reír a los demás, reírte y hacer que los demás se rían contigo. Porque alguna vez descubriste a un bebé que estaba mirándote y te sonrió y al instante tú también sonreíste, eso sucede por un efecto de nuestras neuronas espejo, cuando algo te resulta muy gracioso y empiezas a reír, influirás en su estado de ánimo y vas a lograr que esa persona se contagie de tu buen humor, así que por favor hazles reír o no les hagas reír, pero no lo intentes, no intentes hacer reír a otra persona, la única persona a la que deberías hacer reír es a ti mismo. Así que trata de divertirte y cuando realmente te diviertas, cuando seas capaz de hacer comentarios o chistes o bromas que te hagan llorar de risa, vas a ser capaz de contagiar tu buen humor en los demás, ¿Si? Genial. Y por último número 5, limita tu humor y echa el freno. Ser gracioso de vez en cuando está bien, pero no abuses, no intentes convertirte en un bufón o en un payaso o en un mono saltarín que intenta divertir a los demás continuamente, y de hecho esto me recuerda a otra anécdota, a algo que sucedió en otra fiesta con otra chica. Inicié una conversación con ella y me preguntó de que conocía a mis amigos y entonces le respondí, nos conocimos en la cárcel, yo en ese momento tenía el pelo largo y necesitaba protección así que ellos me parecieron gente de confianza que me ayudaría a sobrevivir. Y no te negaré que desperté una sonrisa en ella, que por cierto nunca he estado en la cárcel, de hecho si tú tienes aspecto de haber estado en la cárcel, quizá no deberías hacer ese comentario porque igual se lo cree. Y en ese momento al ver que se reía de mi comentario, yo me vine arriba y desperté el cómico, el monologuista que llevaba dentro y entonces ella me preguntó a qué me dedicaba y le respondí que era stripper, lo cual tampoco es cierto y era una broma, pero al final ella se ofendió. ¿Por qué? Porque ella me seguía haciendo preguntas y veía que yo no era serio, yo me estaba divirtiendo, pero al mismo tiempo no estaba empatizando con ella, no estaba conectando con ella y ahí cometí un grave error, me convertí en un bufón. Cuando haces un comentario gracioso luego puedes pasar a un tema más serio o más personal, tras ese comentario le puedes decir que no, es broma, no soy stripper, soy ingeniero, ¿y tú a qué te dedicas? Y ya está y te interesas por ella, usa tu sentido del humor con moderación, no te pases y no abuses de él, ¿Sí? Genial. Así que en resumen, recuerda los 5 tips sobre cómo hacer reír a una mujer, no todas las mujeres tienen el mismo sentido del humor ni les hacen gracia las mismas cosas, así que conócete a ti mismo y descubre qué tipo de humor va contigo. Número 2. A menudo no nos reímos porque algo es especialmente gracioso, sino que nos reímos porque queremos liberar tensiones, porque reaccionamos ante un estímulo. Número 3. Escúchala activamente y usa lo que ella dice en su contra. Número 4. No te preocupes por hacerla reír y ríete tú primero de tus propias bromas y luego le contagiarás tu risa. Y por último número 5. Limita tu sentido del humor y echa el freno, porque el humor es un lubricante social y va a crear vínculos entre tú y ella, va a lograr que personas que puedan parecer completos desconocidos, al cabo de unos segundos se sientan como si ya se conocieran de toda la vida. ¿Te ha parecido útil este episodio? Si es así por favor deja un buen me gusta y escríbeme un comentario y cuéntame qué te ha parecido o qué es lo más valioso que has aprendido. Siento mucha curiosidad por leer tu comentario y de hecho cuando logras hacer reír a una mujer por tu carisma. Ese sólo es uno de los ocho signos que comparto en mi vídeo, ocho señales de cómo saber si le gustas a una mujer. Un vídeo que sin duda te recomiendo que veas tras este episodio. Y además, si después de verlo quieres descubrir mis secretos sobre cómo atraer a una mujer sin hacer nada, te invito a mi curso gratuito en conectaconella.com Sólo quiero pedirte un pequeño favor, si no estás suscrito a este canal por favor suscríbete. Y si ya eres un fiel suscriptor magnético, te invito a que actives las notificaciones desde la campana, de esta forma no te perderás ninguno de mis futuros episodios. Nada más, cuídate y conecta con ella. ¡Gracias!